Un abrazo Rafa, un nuevo mañana y de Rafael Ocampo hacemos contacto con Carlos Poblete. Carlos Poblete es el nuevo técnico del Puebla. ¿Cómo estás mi querido Búfalo? ¿Qué pasó Jera? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo a todos los que están ahí acompañándote. ¿Cómo que de repente de Lobos Buap das el salto y te fuiste por Lobos Buap y ya llegas al Puebla de la Franja, de la Franja Roja ahora? Bueno, así de sorpresivo fue para mí también, pero ya lo había platicado durante el día. Las oportunidades a veces no son las que uno piensa como los cuentos de hadas y esta tal vez no sea la ideal, pero es una oportunidad que no podía dejar pasar. Es una ilusión que tenía desde que decidí abrigar esta profesión de entrenador, después de haber sido jugador profesional y como te reitero, no sea tal vez en las mejores condiciones, pero no tengo ningún tipo de temor y sé que las cosas me van a salir bien. Ahora, las cosas siempre son así, Carlos, te saludo, buenas noches. Siempre son, pero bueno, para gente que no lo sabe, también has andado por Europa actualizándote, has pasado o has visitado hasta el Real Madrid, has dirigido acá en el ascenso, has sido auxiliar de Rubén Omar Romano, entonces ese ciclo se ha ido preparando, lo dirigiendo en el ascenso y, lógico, para un técnico novato, así van a ser todas, calvas las oportunidades. Sí, sí, sabíamos que las oportunidades son escasas, están escasas, pero Puebla, bueno, Puebla, yo creo que históricamente es uno de los equipos que más entrenados se ha debutado en la primera edición, no sé si alguien tendrá el dato, puedo hablar del mismo carrillo, de Alfredo, de Chambriz, de Nacho Palou, entonces, bueno, algún día me tenía que llegar y le digo, tal vez no fue en las mejores condiciones, muy sorpresivo, lamentamos la salida de Daniel, que aparte es un excelente entrenador, es un gran amigo, un ex compañero de profesión, lo lamentamos, pero bueno, los que estamos en esta profesión sabemos que esto es así. Carlos, buenas noches, saludos a Gustavo Calderón. Nada más preguntarte, ¿cuál es el plan de trabajo que se tiene? Es muy corto lo que queda ya en el torneo para este Puebla, ¿te aseguran poder traer refuerzos? ¿Te quedas para la próxima temporada? ¿Cómo es el acuerdo al que se llega con la directiva para este equipo? Sí, la idea es salvar por la salida interpretiva de Daniel, estos dos partidos que quedan, pero con el compromiso de platicar para hacer un buen torneo, el que viene, que es el definitivo en este asunto de lo que es la porcentual, entonces estos dos partidos que vienen, por coincidencia, están los últimos lugares dentro de la elección, como los zonas, los zonas y querétaro, tratar de sobrellevar bien este par de partidos y de acuerdo a lo que veamos con mi cuerpo técnico y conjuntamente con la directiva, pues proponerles un proyecto a mediano o largo plazo que pueda llegar a buen fin empezando en la clausura del próximo año y bueno, más adelante que la idea, pero sabemos que los proyectos a veces uno puede hacerlos y bueno, el fútbol, ¿qué te puedo decir? Ustedes no van a ser mejor que yo. Entonces parece que es un tándem perfecto, ¿no? La sociedad Puebla-Poblete, el Búfalo que tuvo una carrera estupenda por ahí, ¿te acuerdas con el mortero de la vera? ¿Cómo le pegaba la pelota ese desgraciado? ¿Con quién vas en el cuerpo técnico? Espérame, estoy hablando con el Búfalo, déjame, no me interrumpas, chiquitos. Estás sin duda, reemplazó. No, no, a mí me importaba el Búfalo cuando era el Búfalo. Ya no te importa ahorita, pero déjame ser el Búfalo. Lo que me importa es que no vaya a rescatar este equipo, lo va a llevar a grandes alturas y que se lo venda a la mitad de la próxima temporada y lo cambien de plaza. ¿Y el que es Poblano de corazón? Bueno, eso es lo que espera la gente. Mira, nosotros estamos más preocupados ahorita de lo deportivo. Sabemos que lamentablemente nuestro equipo, lo que nos consideramos acá, es un equipo que ha tenido demasiados problemas extracancha durante los últimos años y eso me empaña un poco. Pero lo que nos completa a nosotros es tratar de hacer lo mejor posible dentro del campo de juego y devolverle a la gente un poco la alegría que he visto mermada un poco en estos últimos años. Muy pocas apariciones en liguillas, en torneos cortos. La última vez en una final creo que todavía jugaba uno, creo que fue contra el León, si mal no recuerdo. Había mucho tiempo donde la situación ya ha estado demasiado castigada, esperamos, no de la noche a la mañana, porque tampoco somos magos, pero sí tratar de, ojalá, formar un proyecto serio que se respete y que se le dé continuidad. Eso es básico. Carlos, buenas noches. Y hablando precisamente de lo deportivo, ¿qué rescatar de este pueblo? Porque contra América veíamos a una Marcus Beasley y a una Edison Tolosa que traían en algunos momentos del partido locos a los defensivos de la América. ¿Qué rescatarías de este pueblo? Bueno, hemos tenido la fortuna de, como vivimos acá en la ciudad, de estarlo siguiendo de cerca y con Daniel habían logrado un buen repunte, pero este par de partidos, por ejemplo, contra América, contra Atlante, los resultados bastante injustos, digamos. América ganó con un gol muy circunstancial, pero realmente el pueblo había hecho bastante más por haberse ido en ventaja, sobre todo en el primer tiempo, y con Atlante en el segundo tiempo, después de haberse en ventaja muy temprano, había hecho los méritos suficientes contra haberse ido arriba, incluso después de haber empatado, y perder el partido de manera increíble en el último minuto. Entonces, bueno, lo de siempre, son machotes que se dicen toda la vida, pues que llega, llega y no concreta, pues a la larga termina pagando. Si no tienes buena definición, el rival no te va a perdonar. Pero realmente las cosas son así. Puebla llega, tal vez no de la manera que pretendan sus entrenadores, pero llega, tiene llegada a la portería contraria, pero no ha definido de la mejor manera. Entonces, creo que este sería uno de los tópicos a tratar de mejorar. Y con Diego, el tiempo está encima, son dos partidos sumamente complicados. Oye, Carlos. No podemos dejar de reconocer que enfrentarse de manera directa a los dos últimos, el porcentaje, y estando uno cerca, relativamente cerca, son dos partidos demasiado importantes para terminar la temporada de la mejor manera y poder iniciar la otra con un poco más de colchón. Oye, Carlos, ¿qué te seduce de dirigir a este pueblo pensando en que sí ya estás mirando hacia adelante, que puedas plantear un trabajo a más largo plazo, pero simplemente es el hecho de dirigir, tener un escenario de primera división? ¿O qué te seduce a ti siendo un equipo que no las han tenido todas consigo ya desde hace varias temporadas? Sí, pero somos profesionales de esto, lógicamente la ilusión de uno siente dirigir lo máximo. En este caso, primera división. Yo tenía la oportunidad de hace muchos años ser auxiliar de mucha gente importante en primera división. Después tuvo un periodo de alejar un poco el fútbol, volvimos en la primera A. Fue auxiliar de mucha gente, tuve la oportunidad de dirigir al equipo, después aceptar la invitación de Rubén, volver a la primera A. Entonces, bueno, no somos un improvisado, tenemos bastante experiencia, pero la situación de oportunidades está muy cerrada, está muy cerrada y, bueno, la posibilidad se dio. Yo, ¿quién mejor que mi debut en primera división como entrenador se vaya a dar en el equipo que me trajo acá a México y que tuve la fortuna de obtener algunos campeonatos y de haber jugado muchos años acá? Pues, Carlos, otra vez, Gerardo, te deseo lo mejor, estaremos pendientes, seremos críticos cuando tengamos que serlo, seremos afectivos. Yo también he sido periodista, no he sido. ¿Con quién más en el cuerpo técnico, Carlos? ¿Con quién vas en la banca? ¿Con qué cuerpo técnico? Mira, como estamos un poco alejados, alguna gente con la que yo trabajaba ya estaba incorporada en otros proyectos, así que otro de la gente de mucho tiempo en nuestro rol, como el profe Barça Gaitsegui, lo he invitado a trabajar conmigo. Vamos a rescatar de ahí de la Fuerza Básica a Nachito Sánchez, que ya llevaba mucho tiempo trabajando acá en la institución. Y con la espera de estos dos partidos, yo creo que por el momento, mientras barajamos bien, rápidamente necesitaría un auxiliar más. Bueno, pues mucha suerte. Tranquilo, pero yo creo que con este par de gente que conozco muy bien, podemos subsanar lo que son este par de partidos que ya sonó bien. Pues a notar, mi querido Poblete, como lo sabías hacer como jugador, ahora como entrenador, te deseamos lo mejor, un fuerte abrazo. Y aquí estamos, para lo que se te ofrezca, y para que siempre charla frente a frente. Eso sí, Gerardo, te agradezco. Yo siempre, bueno, acá, para acá nos vemos en Puebla. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Carlos. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes por allá. Aquí nos vemos, aquí los esperamos. Gracias, Carlos. Carlos Poblete, el nuevo técnico de Puebla, y el nuevo técnico del Puebla, nos vamos a uno que lo han corregido.